Bueno, y seguimos hablando de violencia de género, Julieta Núñez Tomás. Es cierto. Es así. Hoy quizás con una buena noticia o por lo menos una herramienta más disponible para atacar este gran problema que tiene nuestra sociedad, que es la violencia de género. Y estamos hablando de una nueva herramienta, estamos hablando de una línea de atención en violencia de género para personas sordas. Esto es una iniciativa que desarrolla en el mes de la discapacidad, entre otras cuestiones que se impulsaron por esta fecha, el Ministerio de Desarrollo Social e INMUJERES. ¿En qué marco se da esta iniciativa, Julieta? Esto se da teniendo en cuenta y en un marco de trabajo del Ministerio de Desarrollo Social que tiene como primer punto la inclusión y la accesibilidad. Teniendo en cuenta que los servicios públicos estatales no son en este momento 100% accesibles y 100% inclusivos. Hay muchos lugares en los cuales personas con diferentes discapacidades no pueden acceder a ese servicio o no pueden acceder a ese servicio en las mismas condiciones. Y por eso se pone en esta instancia el tema de la violencia de género, que es un tema súper importante, en primer lugar para intentar avanzar hacia la inclusión y la accesibilidad. Esto también es teniendo en cuenta la interseccionalidad. Es decir, entender que una mujer que está sufriendo violencia de género y que además es sorda está siendo doblemente vulnerada de una manera. Primera instancia por la violencia, por ser mujer, pero también por su discapacidad, que eso entra en contacto con, o sea, eso se representa una vez que entra en contacto con la sociedad y con las barreras que esta sociedad le propone en diferentes instancias. Y, obviamente, teniendo en cuenta que una situación de violencia para una mujer siempre es complicada, una situación de violencia para una mujer sorda o una mujer con alguna discapacidad es aún más compleja. Y la posibilidad de salir de esa situación sin un apoyo, y sobre todo un apoyo estatal, un apoyo de personas capacitadas que puedan brindarle justamente información, que puedan acompañarla en ese proceso, es aún más importante que exista este tipo de iniciativas. Nosotros hablamos hoy con Karen Sass, ella es directora del área de discapacidad del Ministerio de Desarrollo Social y nos estaba mencionando, bueno, cuáles son los puntos en los cuales se hizo hincapié desde el Ministerio de Desarrollo Social para intentar desarrollar esta herramienta y de qué manera se implementa. Esto tiene que ver con un proceso de trabajo vinculado a todos los temas de accesibilidad. Nosotros hace mucho tiempo venimos fortaleciendo nuestros espacios de interpretación para personas sordas que manejan la lengua de señas, tenemos un centro de intérpretes virtuales que trabajamos en el área de la salud, el empleo, la educación y muchas otras áreas, y vimos que había un tema con el 0800 4141 que no era accesible porque es una línea telefónica, y ahí fue que empezamos a trabajar con iMujeres en lograr la accesibilidad. ¿Cómo funciona? Las personas sordas se comunican por una videollamada a través de un celular y se comunican con un intérprete de lengua de señas. Esa intérprete a través de un interno específico se comunica con las operadoras del 0800 y ahí es donde hacen la comunicación. Lo que tiene interesante este servicio es que muchas veces para la discapacidad se crean servicios específicos con operadoras distintas. Nosotros lo que queremos es que todos los servicios de violencia y de la sociedad en general sean accesibles. Por eso las mismas operadoras que trabajan y que se forman y se capacitan el tema de violencia, que asesoran a todas las mujeres, van a asesorar a las mujeres sordas también. En definitiva, Julieta, ¿cuál es la vía de contacto? Bueno, la vamos a presentar aquí en pantalla. Es el 092-626-928 y atiende de lunes a viernes de 9 a 14 y 30 horas. Como explicaba recién Karen Sass, lo que hay que hacer es agendar este teléfono y hacer una videollamada mediante WhatsApp para lograr tener ese acceso y ese contacto con intérpretes. Es importante esto que mencionaba recién la directora Sass porque, como decíamos, en realidad no es que directamente en esta línea vaya a estar la atención en violencia de género, sino que son intérpretes que se comunican con la línea. Igualmente, nosotros le consultamos y nos mencionaba que estos intérpretes están capacitadas, es decir, están capacitadas en qué vías y a qué lugares deben referir a esta persona, porque quizás no sea esta línea, sino directamente llamar al, por ejemplo, 911 si la situación de violencia se está viviendo en ese momento y si está en peligro la integridad de esa mujer o de esa persona. Entonces, es importante que además puedan quizás agendar este número, aunque ustedes no sean personas sordas, para poder brindar este apoyo en una circunstancia en que se necesite. Y otra cosa que nos mencionaban y que también es muy importante es que en todo el territorio nacional, en todos los centros Mides del territorio nacional, hay celulares disponibles para que las personas que concurran a los centros desde el centro puedan llamar a esta central virtual que tiene el Ministerio de Desarrollo Social aquí en Montevideo y hacer la conexión desde las intérpretes con esta línea. Pero, como les decíamos al inicio, hay muchas iniciativas que tienen desde el Ministerio de Desarrollo Social para intentar hacer que todos los servicios públicos sean accesibles y sobre eso también consultamos a Karen Sass. Nosotros tenemos un convenio con Intendencias y con también ACE por el tema de las unidades de salud, donde funcionan algunas policlínicas, unidades de salud para personas sordas. Trabajamos mucho con el área laboral, por ejemplo, a través del programa Accesos, que fue un programa laboral del Ministerio. Facilitamos mucho también nuestros intérpretes y capacitamos a todo el país vinculado no solamente a lo que es la lengua, sino a las buenas prácticas en la atención de personas con discapacidad. En este caso, en discapacidad auditiva, porque hay muchos mitos y prejuicios asociados. Por ejemplo, que las personas leen los labios y no necesariamente. O se les dice sordomudos cuando son sordos, porque no es que son mudos, tienen otra lengua. Entonces hay muchas cuestiones de las buenas prácticas que no solamente el derecho a acceder a su lengua, sino de las buenas prácticas y la atención, que son fundamentales. Y nuestros equipos trabajan recorriendo todo el país para también fomentar estas buenas prácticas. ¿Y cómo está el Estado actualmente de accesibilidad e inclusión en ese sentido? Porque me parece que ustedes lo plantean desde el punto de vista ese, del foco puesto en la inclusión y en la accesibilidad de todas las personas. Y bueno, se viene trabajando fuertemente para lograr esta iniciativa que nosotros tenemos del Centro de Intérpretes Virtuales. Por ejemplo, se extendió en el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Vivienda también cada vez tiene más intérpretes. Cada organismo está haciendo un trabajo para poder lograr la accesibilidad. Nosotros ahora recientemente inauguramos nuestra entrada del Ministerio de Desarrollo Social para que tenga accesibilidad universal, con baños públicos accesibles. Y creo que se vienen generando un montón de herramientas para lograr cada vez más inclusión y más accesibilidad.